¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo, amigos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo, chicos! ¡Y... ¡Ación! ¡Estamos en vivo, amigos! ¡Hola, chicos y chicas! ¡Me llamo Poli! ¡Estamos en vivo! ¡Donde vamos a presentar animas en este animatrónico de robots! ¡Por lo tanto, estamos en esta experiencia para que tenga su propio... ¡Sobre todo, nuestra noche de Halloween se está comenzando sobre la noche de Halloween! ¡Es un animatrónico que nunca vas a creerlo! ¡Es un animatrónico que nunca vas a creerlo! ¡Oh! ¡Aquí está la cosa! ¡Sorpresa! ¡Tadá! ¡Wow! ¡Sanimats animatrónicos! ¡Qué es me ilusinante! ¡A ver! ¡La encendemos! ¡Qué emoción! ¡Ya está funcionando! ¡Hi, kids! ¡We are animatrónicos! ¡We are animatlónicos! ¡Sing it together! ¡Oh, no! ¡Esto no puede ser peor! ¡Oh, no! ¡Esto no puede ser peor! ¡Qué pasa! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Vaya! ¡Se ve a tirar! ¡No es lo que parece! Ayúdame, pero ¿de qué estás hablando? You really aren't going to die. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Curran! ¡Sigue llamando! ¡Sigue llamando! ¡Más! ¡No me comas! ¡Atrás! ¡Wow! Su registro de energía es enorme. ¡Ay, mamá! ¿Qué hacemos? ¡Nadie nos dijo qué hacer! ¡Acepté este empleo porque no había que hacer nada! ¡Cálmate! Calcularé el punto de impacto. Parece... Modesto California. Supernova aquí en Ana Roja. ¡Detectamos uno! ¡Código Nimoy! ¡Repito! ¡Código Nimoy! ¡Nadie nos dejamos! ¡Qué mal... ¡олов tremendo! ¡In Luigi! ¡Nadie nos dejamos! ¡No no! Por favor, no me comas! ¡In Luigi! ¡In Use tu knives! ¡No! ¡Bueno, no! ¡In Luigi! ¡In Luigi! ¡In Luigi! ¡Aaah! y 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 Música 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 Música